...tanto que se trata de la nueva, que se trata como el curso de recortadores, la formada por Andrés Santander González, nuestro feliz partido, el campeón, Joaquín San de Bebeto. Bueno, no ha habido sorpresas, lo hemos visto, Ángel, y yo creo que, bueno, pues la veteranía sigue siendo un grado, y bueno, y aparte de la veteranía, también la suerte del toro que a uno le puede corresponder. Andrés Santander González recogiendo el premio de manos de don Luis Aguilar, llevándose el reconocimiento y el aplauso de todo el público. Lo hace ahora José Felipe García Gacepón, de manos de la Guardia Civil. Y Joaquín San, heredero de manos de Tine López. Le dan un toro a cada uno, y la placa es para, no, Emilio, para los ganadores por trío. Efectivamente. Es un premio y un reconocimiento que se le da a todos por él, la participación del concurso, y luego, bueno, pues, lo que es el premio en sí, el primero, segundo y tercer clasificado. Me imagino que también tendrán su recompensa todos los que han participado. A continuación, pasamos a dar desaceler a la clasificación al recorte individual de este concurso. Hacemos dado el tercer lugar, de sus felices de García Casterjón. Ya le decíamos que son varios los premios que se llevan a festuar, y aquí en este caso tenemos ya el recorte individual. Se lleva en tercera posición a José Felipe García Casterjón. Recibe su trofeo de manos de Manuel. En segundo lugar, José Manuel Moreno San Juan. José Manuel Moreno San Juan lo recibe de manos de Luis Aguilar. Recuerden que es el que formaba parte de la cuarta tripleta, que estaba junto con Cristóbal Manuel Garrido y Alejandro Lleguardo. Es el recorte individual. Segundo clasificado. El primer lugar, y por tanto, mejor recortador de este concurso, Andrés Santander de González. Bueno, pues ahí ven como el público en general, toda la plaza se une en ese aplauso para dar el premio individual, al mejor recorte, de esta cuarta edición del concurso de recortes de la ciudad de Andal. Se lo lleva, ni más ni menos, este es Andrés Santander González, justa y en justa medida. Y un detalle muy bonito ahora mismo. Ángel, un detalle fabuloso viendo aquí en estas imágenes, que es a Mariano San José y a Andrés Santander, que el trofeo se lo va a ceder, ni más ni menos, que a José Vadillo. Es un detalle muy bonito. El trofeo para que se lo vea a Vadillo. Este es el mejor recorte del concurso. Este es el detalle que honra a las personas. Ahí lo vemos como Santander ha regalado el trofeo mejor recortador del concurso para que se lo dé su tío, Mariano, y se lo dé a José Vadillo.